Aquí llegamos, todo el mundo a la pista, que vamos a empezar Mueve la colita, mueve la colita, mamita rica, mueve la colita Bueno, mi gente, todos a bailar, comenzando suavecito con la mano pa'lante, pa'lante, pa'rriba, pa'rriba De nuevo, pa'lante, 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 pa'rriba, pa'rriba, rápido Pa' delante, pa' delante, arriba, arriba Mueve la colita, mamita rica Ok, y ahora continuamos Con los pies a mover el esqueleto Izquierda Izquierda Derecha De nuevo Izquierda Derecha Izquierda Derecha ¡Rápido! Izquierda, derecha, dale, dale Izquierda, derecha, dale, dale Izquierda, derecha, dale, dale Izquierda, derecha, dale, dale Mueve la colita, mamita rica Mueve la colita Mueve la colita, mamita rica Mueve la colita Mueve la colita, mamita rica Mueve la colita Y ahora todo el mundo a cantar conmigo Les quiero hacer una pregunta ¿A dónde le gustan las mujeres? Ahí, ahí ¿Y cómo que le hacen los hombres? Así, así ¿Y a dónde le gustan? Ahí, ahí ¿Y cómo es que le hacen? Así, así ¿Y a dónde les gusta? Ahí, ahí ¿Y cómo es que le hacen? Así, así Mueve la colita, mi tarrica, mueve la colita 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 Suave, suave, suave Todos pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo Muévanlo suavecito y vamos arriba, 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 arriba ¡Váyalo! ¡Vaya gozadera! ¡No ve el mundo moviéndose! ¡Sí, señor! ¡Ay, hombre! ¡Está en candela! ¡Sí! ¡Para que lo sepa! ¡Así es, loco! ¡Váyalo! ¡Se vivo! ¿A dónde le gustan las mujeres? ¡Ahí! ¡Ahí! ¿Y cómo que le hacen los hombres? ¡Así, así! ¿A dónde le gustan las mujeres? ¡Ahí! ¡Ahí! ¿Y cómo que le hacen los hombres? ¡Así, así! ¿Y cómo es que le hacen? ¡Así, así! Y a dónde le escucha Y cómo es que le hacen Así, así Y a dónde le escucha Y a dónde le escucha Y a dónde le escucha Yohi nahi Y a dónde le escucha 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 Y a dónde le escucha